Hola papá, hola mamá Solo les quiero decir lo que no puedo callar Es algo que me duele mucho y yo lo siento Es algo que a mí me está matando por dentro Porque yo ya no puedo seguir así Quiero estar con ustedes y siempre ser feliz Tener una familia unida, nunca en pleito Yo solo quiero que ustedes estén más atentos conmigo Yo solo a Dios se lo pido Para que las cosas cambien como cuando era niño Pero no me escuchan y todo sigue igual Me duele saber que todo tuvo que cambiar Vivo en un sueño que atormenta mi vida Quisiera despertar y fuera una pesadilla Es triste mi realidad la que me ata Mi vida es un papel que mi vida relata Me duele saber que todo sigue igual A veces me pregunto que fue lo que hice mal Me duele saber que esta es mi realidad Una pesadilla en la que no puedo despertar Me duele saber que todo sigue igual A veces me pregunto que fue lo que hice mal Me duele saber que esta es mi realidad Una pesadilla en la que no puedo despertar A veces imagino que nada es igual Viviendo una pesadilla sin poder despertar No he perdido la fe, aún tengo la esperanza Que regrese la unión que solía ver en casa El ver que mi padre regresa del trabajo Recibirlo y dormir luego de haber cenado Que mis padres pregunten como has estado A veces me pregunto que fue lo que ha pasado Estas conversaciones que solíamos tener La armonía del hogar como si fuera ayer No lo puedo creer, todo cambió tan de repente Mi cora se resiente aunque ignore con la mente La realidad, lo que fue y si será Antes alegría, hoy pleito nada más Problemas tras problemas, su hijo sigue igual La oveja negra, siempre negra será Me duele saber que todo sigue igual A veces me pregunto que fue lo que hice mal Me duele saber que esta es mi realidad Una pesadilla en la que no puedo despertar Me duele saber que todo sigue igual A veces me pregunto que fue lo que hice mal Me duele saber que esta es mi realidad Una pesadilla en la que no puedo despertar Me duele saber que todo sigue igual A veces me pregunto que fue lo que hice mal Me duele saber que esta es mi realidad Una pesadilla en la que no puedo despertar Me duele saber que todo sigue igual A veces me pregunto que fue lo que hice mal Me duele saber que esta es mi realidad Una pesadilla en la que no puedo despertar Sigo robándole a Dios que todo cambie, que seamos felices y que todo sea como antes Es Sider AGK con el bebé, 2015 Street Rap Producciones Sigo robándole a Dios que todo su vida